¡Hola! ¿Cómo les va habitantes del planeta gamer? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse 2 Y el día de hoy les voy a contar cómo le hice para llegar a nivel 80 de forma rápida y sencilla Antes que nada decirles que para utilizar esta misión ya tienes que ser de un nivel considerable A partir del nivel 40 ya puedes tener acceso a esta misión Así que yo te recomendaría que llegues al nivel 40 haciendo misiones secundarias Elige la misión secundaria más fácil, más rápida y que te dé la mayor cantidad de experiencia No sé, de 5.000 a 8.000 de experiencia para que llegues rápido a nivel 40 Y una vez que ya seas ese nivel puedes venir a la nave de Freezer y comenzar a hacer las misiones que él te va a ir encargando Son varias misiones las que tienes que hacer cada vez que desaparezca el signo de interrogación verde Tienes que ir a hacer más misiones secundarias hasta que te aparezca o entrenar con maestros también es válido Cuando te aparezca nuevamente aquí en la navecita el signo de interrogación verde como aparece en estos otros sitios Puedes venir a seguir haciendo las misiones, son varias Pero la ventaja es que todas estas misiones ya cuando vas avanzando te dan un montón de experiencia Vean, a partir de la tercera misión que es esta Ya te da 6.000, esta ya te da 9.000, esta te da 13.000, 13.000, 19.000, 21.000 Y cuando llegues a la última que es esta, el poder del emperador 4, te van a dar 27.772 Y en esta, esta es la misión que te va a ayudar a llegar a nivel 80 en cuestión de minutos Simplemente tienes que llegar a esta misión, ya cuando las hayas hecho todas este borrobot va a aparecer Que te va a permitir seleccionar la misión que tú quieras Vete a la última de las misiones y termínala en el menor tiempo que puedas No tardas nada en hacer en esta misión Ahorita se los voy a mostrar Freezer es un peleador habilidoso, así que no se va a andar con tonterías Tienes que sacar tus mejores técnicas, tienes que tratar de spamearlo Hazle lo mejor que puedas Y no te dejes que te... que te acorrale Porque entonces si te va a bajar un montón de vida si eres de nivel bajo Si le lanzas habilidades definitivas te las esquiva, así que tienes que tener mucho cuidado De lanzárselas en el momento correcto Yo te recomiendo que pelees con él conectándole combos nada más No trates de atinarle habilidades definitivas porque va a ser muy difícil conectarlas Simplemente ataques especiales como este de ráfaga aquí Y con eso le vas a bajar una buena cantidad de vida Bastante, bastante Le vas a bajar y vas a terminar la misión rapidísimo, rapidísimo ¡Vean nada más! Yo ahorita le bajo mucho obviamente porque ya soy nivel 80 Pero a lo mejor al principio te va a costar un poquito más de trabajo poder pelear contra él Pero ya cuando lo hayas derrotado Vas a obtener una cantidad de experiencia impresionante Y solo con derrotar a un solo personaje Esta misma cantidad de experiencia que te dan aquí Te la pueden dar en la última misión de todas las grietas temporales que hay Llámese la Corporación Cápsula La Casa de Mr. Satan La Casa de Majin Bu En Amekusein En todas las grietas temporales en la última misión te van a dar un montón de experiencia No he hecho algunas de ellas Pero en esta la ventaja que tienes es que solo es un personaje al que tienes que vencer Lo malo es que cuando lo hayas derrotado te vas a tener que comer todo lo que te diga Pero vean cuánto duró la batalla Observen el tiempo en la parte de arriba 51 segundos duró la batalla Ya con la habladuría de Freezer y todo Pon tú que se haga un minuto 20 Un minuto y medio Pero conseguí 34 mil de experiencia en menos de 2 minutos ¿Qué haces una vez que hayas terminado con esta misión? Sales de ella Vuelves a aparecer en la nave de Freezer Vuelves a hacer esta misión otra vez Y así vas a estar subiendo nivel Tras nivel Tras nivel Y algunas veces vas a subir hasta de a 2 niveles Créanme que yo era nivel 65 Y haciendo esta misión En menos de 25 minutos Ya era nivel 80 Además cuando terminas el modo historia Aquí aparece un personaje que te da con un signo de interrogación Y te da un almaceta Que lo que hace es aumentarte la experiencia que obtienes en cada misión Entonces esos 30 y tantos mil que te darían en la misión de Freezer Se convertirían en casi 60 mil o en 60 mil de experiencia por tirada Así que subirías al nivel 80 en cuestión de unos cuantos minutos Así que bueno pues esa es la forma En la que yo logré subir a nivel 80 Muy fácil y rápido Pero como les digo Primero tienes que ser nivel 40 Para poder obtener esa que es la última misión de la nave de Freezer Así que yo te recomiendo que elijas De las misiones secundarias La que sea más rápida Más fácil Y que te dé una buena cantidad de experiencia Entre 5 mil y 10 mil Es lo ideal Si tienes esa misión secundaria vas a llegar a nivel 40 rápido Y siendo nivel 40 Ya estás en las grandes ligas amigo mío Así que nada Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya servido Y que les haya gustado Si les gustó y les sirvió No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Como siempre A mi lado derecho les dejo el botón para que se suscriban Si no se han suscrito Y a mi lado izquierdo Algunas sugerencias que les podrían interesar Me despido Y nos vemos la próxima ¿Dónde está el saludo? Aquí está ¡Chau!